hola a todos bienvenidos a un nuevo programa de estricta hoy como siempre tenemos un programa de lujo estoy muy emocionada por lo que vamos a vivir así que empecemos y estamos en el magnífico valle de uco acabamos de llegar a the vines resort and spa es mi primer visita así que me van a acompañar a disfrutar distintas actividades nos vamos a sorprender juntos espero que estén listos estamos caminando hacia mi vila con gonzalo robredo gerente de the vines cómo está gonzález muy bien bienvenida qué bueno que que viniste finalmente y ahora bueno después que hayas almorzado está bueno que mostrarte la vila tu vila es una one bedroom deluxe vila lake andes view largo el nombre con vista al lado y a los andes le dije la mejor y de hecho cuando vino bono y se hospedó ahí se hospedó en esta vila en serio y traje la guitarra voy a tener que hacer un tema de bono por favor si es es la más linda son todas lindas pero elegimos la mejor la que ni más me gusta para que vos te quedes en ella la gente viene acá a vivir experiencias nosotros tenemos bueno viñedos privados donde vienen más de 250 personas de todo el mundo a hacer su propio vino acá tenemos algo de lo cual yo estoy muy orgulloso que es siete fuegos nuestro restaurante de francis malman estamos súper orgullosos tenemos un equipo que es local los cocineros son todos y los mozos son todos de acá de del valle así que nos gusta pensar que tenemos un impacto bueno no solamente en nuestros huéspedes sino también en tunyán que es donde estamos en el valle duco el gimnasio otro de los los highlights del hotel de hecho salimos en entrevistas como uno de los 10 mejores los 10 mejores gimnasios que podés encontrar en un hotel eso que decías también de las actividades no cabe gatas nosotros tenemos un nuestro guía adrián hizo simán en la concagua 19 veces la relación entre el lujo y frialdad creo que lo estamos o el mundo lo está dando vuelta y el lujo cada vez más atado a la calidez no de la gente a conocer la gente los locales y descubrir cosas nuevas enseñame vamos que acá llegamos seguimos disfrutando mendoza de un modo distinto y acá estoy con juan machef de los siete fuegos de este restaurante francis malman en de vines estoy por almorzar pero antes me vas a enseñar algo lo que realizamos aparte de las actividades comunes del restaurante que es la carta o menú también ofrecemos cooking clash que es lo que vas a realizar hoy con nosotros está con clases perfectamente es de empanadas para mendozinas nunca falla ojalá que no esta vez pero si nunca falla y bueno la diferencia con las empanadas del resto del país es que en esta región le colocamos aceitunas al relleno y después lo tenés en salta con papas va variando depende de la región perfecto que carne se usa para la empanada acá lo que utilizamos es lomo premium sin cordón viene envasado al vacío nosotros lo procesamos y bueno y también lleva cebolla lleva manteca y todos los ingredientes que se ven en esta en este sector acá contame porque siete fuegos bien siete fuegos este restaurante lo que busca es humildemente expresar el libro de francis malman sus siete técnicas es uno de sus libros más famosos que trabaja con la cocina argentina y bueno lo que buscamos en este lugar es exactamente es eso de cada fuego en una experiencia que hacemos los días miércoles y sábados es como que de cada fuego puedan obtener un producto o degustar algún producto de los siete fuegos y es por eso que se llama siete juegos el restaurante y estas empanadas las sacamos del horno de barro todos fuegos al aire libre son todos fuegos no tenemos nada gas hasta la cocinita que se ve ahí también es a fuego espectacular bueno una de las cosas que más me motivan a trabajar en estricta son estos momentos donde lo que amo hacer se une a lo que el mundo necesita por eso estamos en el parque central y los traje a la movilización mundial por el cambio climático gracias por sumarse ustedes también amigos les presento a mari molina ella es parte de friday for future este movimiento que hoy es parte de este gran evento mundial que se hace por el cambio climático cómo estás maría y este movimiento en el que estás vos es como las la fuerza más grande que hay en mendoza para generar esta convocatoria porque en realidad esta movilización se hace en todo el mundo y totalmente pero acá en viernes por futuro lo organizamos con la multisectorial socio ambiental de mendoza que es una coalición de diferentes movimientos dos movimientos ambientales no también otras organizaciones que es lo que hoy sentís que te gustaría que más se modifique o sea cuál es tu lucha mayor y la de toda la gente que te que se mueve con vos en este momento en cuanto a lo climático y viernes por futuro internacional tiene el objetivo de bajar 0,5 los grados 0,5 pero claro eso tiene que ver con una acción constante mundial no y después tenemos cosas más urgentes a nivel local como no sé la ley que se que se declare la ley y sistemas leyes tulumada no la de humedales también está en control de carburos es como que hay programáticas muy locales que nos interceden mucho y como que a veces el cambio climático no es que termina estando en un segundo plano sino que termina termina siendo algo tan urgente que lo vemos tan actual porque está respondiendo el fracking responde al cambio climático son cosas y vemos como las empresas que generan cambio climático no sé en méxico se viene acá en argentina a generarlo siempre jóvenes no como que el chip está naturalmente en la juventud hay como una sensibilidad de cuidado hacia el planeta de trabajar en equipo como los sentís vos a esto y la juventud realmente siempre ha estado en los movimientos socios ambientales siempre ha intentado ocupar un lugar solamente que el movimiento el espectro greta thunberg en 2018 que lo generó ella en suecia y generó el movimiento internacional de friday for future realmente eso es lo que hizo el boom de la juventud porque realmente ahí empezó a haber localidades de viernes por el futuro empezó a reivindicarse las acciones a generar otros movimientos como xr jóvenes por el clima que realmente empezaron a ver como un boom de la juventud gracias a esto si a estos sucesos que hicieron que la juventud empezara a tomar protagonismo también estamos respondiendo algo que es nuestro bueno gracias mari por ser parte de esto por contagiar y ahora bueno vamos a seguir disfrutando este hermoso evento gracias a ustedes para el espacio así que nada nos vemos en una próxima oportunidad estoy caminando por la hermosa plaza españa hacia la florería maryland para encontrarme con dos personas que han creado un proyecto musical alucinante acá en mendoza vamos a conocer a dos grandes artistas así que acompáñenme y un y un y y y un Les presento el gato Ficardi, Daniel Vindervan. Ellos son Puna. ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy bien. Cuéntenme un poco más, ¿cómo nació Puna? ¿Por qué se llama Puna? Bueno, nacimos como todas las cosas buenas en una fiesta. Yo estaba en un plan de poner música house, electrónica, media tecno, si se quiere, y con Dani veníamos charlando de hacer algo distinto, algo juntos. Lo invité a la fiesta, se trajo un bombo legüero, una guitarra criolla, un charango y empezó a intervenir lo que yo estaba tocando y salió algo nuevo, la gente se puso, se emocionó, se divirtió. Puso más el DJ y el músico que interviene. Exacto. Y ahí nacimos, ahí dijimos, che, estuvo bueno lo que hicimos, hagamos nuestras propias canciones, hagamos esto de intervenir, salió bien, salió natural, orgánico, no muy diseñado, no muy pensado, sino más espontáneo, más sentido. Y a la hora de grabar también se dejan llevar por la misma... Sí, de hecho las sesiones creativas son como sesiones de experimentación sonora, como si estuviéramos tocando. ¿Dónde sueñan tocar, por ejemplo? ¿Cuál es el festival al que aspiran? ¿Con qué otro artista que les gustaría tocar? Mirá, se nos había cumplido el sueño de Lollapalooza, digamos, sí, y bueno, Chuc se cortó, pero era como un punto, así que estaba muy bueno tocar ahí, no solamente por la marca o digamos el tipo de festival, sino porque el proyecto ya iba interesando a otro tipo de público. ¿A lo largo de tres años me dijiste cuatro discos? Cinco discos. Cinco discos. Sí. Contame, ¿cómo viene la evolución musical del primero al último? Bueno, primero, cuando empezamos, empezábamos a intervenir canciones que ya existían, entonces en un momento dijimos, bueno, podemos empezar a componer nuestras propias canciones. Ahí fue como un clic bastante grande, interesante, porque además cuando estamos componiendo no solamente pensamos en lo auditivo, sino también en lo sensorial, en lo que se sucede en una fiesta. Tratamos de pensar cómo, qué pasaría con nosotros si estuviéramos en una fiesta con esa música. Entonces es como una experiencia. Eso también lo fuimos como con el tiempo afinando y prestando un poco más de atención en eso, en cómo hacer la experiencia de la gente cuando esté en una fiesta o cuando esté en el auto o donde sea que esté escuchando la música. Teníamos programada una gira para año 2020, que bueno, se pasó para el año que viene, en festivales, en Alemania. Así que estamos muy intensos. Probablemente nos vayamos a Brasil. Acá me encuentro caminando por Aristides y siempre les mostramos lugares nuevos, pero ahora es momento de un clásico y a mí me gustaría saber qué tiene Bar Latina que está siempre lleno. Acompáñame a averiguarlo. Música Chicos, les presento al gringo. Les he encargado de dar la tina. ¿Cómo están, gringo? Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. ¿Contento de trabajar en este lugar tan exitoso? Sí, muy contento y ¿cómo se llama? Tratando de mejorar siempre. Se nota. Igual debo reconocer que hace un año y medio que yo paso por esta calle. Frío, en verano, en invierno, con pandemia, con todo liberado y es el único lugar que sin importar la hora y la temperatura está siempre lleno. ¿Cuál es la clave? Mira, lo que nos hemos inclinado puntualmente es en el cliente, en saber qué es lo que quiere, darle una mano, solucionar los problemas rápido. Bueno, y además hay un gran nivel en la coctelería. Veo que salen cócteles muy variados. Contame un poco cómo es la propuesta. Con respecto a los cócteles, hemos capacitado mucho a los chicos. Estamos dando una mano a ellos y a nosotros y que se interioricen en lo suyo. Que cada vez vayan mejorando más. Que si a algún cliente no le gustó tal trago, veamos por qué no le gustó. Que vemos si está bien la receta y darle una solución también de forma inmediata. Porque como decir, mirá, una persona que toma ese trago todas las veces que viene y una vez lo dejó a la mitad, llamamos, en este caso a Sabri, que nos ayudó mucho con el tema de la coctelería. No, le cambié la receta, ahora es así. Y lo solucionamos y el cliente se va contento porque le dimos su solución en el momento que lo necesitaba. Un bar con sentido común, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Que vos vengas y te vayas contenta. Brindo por tu salud, que estás tomando soda y yo limonada, porque en un rato se vienen los tragos. Ya estamos por arrancar, falta poco. Estoy ahora con Jorge Ontiveros, que es el chef de Bar Latina. Y es muy importante que lo conozcan. ¿Por qué este lugar? Uno se cree que viene a comer pizzas, lomitos, que de hecho son muy ricos, pero ahora hay una carta impresionante que yo ya la probé. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, quiero que me cuentes un poco. Vos venís de estar en Salantay más de una década. Exactamente, sí. Y ahora te estás dedicando a asesorar gastronómicamente al bar. Exactamente, sí. Empezamos con Ximena hace 60 días. Bueno, microemprendimiento de chef asesor. Bueno, hoy me toca estar acá. Y lo bueno que tuvimos es que estuvimos hablando con Ximena en el tema de adaptarse con el tema de la pandemia. Se abrieron las puertas para otras alternativas más. Hoy Bar Latina se conocía como un bar de tragos de noche. Y bueno, con este cambio de rumbo que le dimos también, hemos abierto en la mañana, hacemos un menú ejecutivo, donde tenemos una opción de pasos. En este caso, tres pasos, muy buenos, con diferentes opciones. Y está bueno porque los invitamos a los microcinos y a los turistas también que vengan a conocer la otra parte de Bar Latina, que está muy buena, que son estos menús que atraen a la comida regional, a lo auténtico. Un cambio que le queremos dar, queremos que Bar Latina sea también otra cosa al mediodía, que pueda venir los domingos, los fines de semana o cualquier día de la semana también las familias a disfrutar de Bar Latina. Por eso es la idea de poder inyectar nuestro compromiso en que la gastronomía que tenemos es excelente porque es regional, es lo que la gente busca. Y a la noche le das un toque de romanticismo. Y a la noche lo que busca la gente joven, que justo hoy estamos armando la carta nueva, que en esa carta van a ver platos que capaz que en su momento hoy vas a comer sushi y vas a un lugar solamente a comer sushi. Hoy Bar Latina va a tener sushi para probar con esos espumantes, con esos tragos. Hemos cambiado los métodos también de las papas, hacer clásicas y no poner algún agregado gourmet o algo diferente para que el mendocino y el turista pueda venir a disfrutar y vea ese cambio de Bar Latina. Bueno, gracias. Imagino que tenés que volver a la cocina y yo me quedo acá esperando para disfrutar de tus creaciones. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.